Música Vamos, vamos evolucionando Tenemos la camioneta pesada En kilos, tenemos 30 kilos Y bueno, se nota, se nota el acelerar Pero bueno, el chasis sigue funcionando bien Y seguimos evolucionando nosotros Y todos también, ¿no? Así que a esperar el día de mañana Va a ser una gran carrera seguro La gente seguramente lo va a disfrutar Así que bueno, esperemos Podemos darle pelea al racing Que va a ser bravo Claro, los kilos afectan Pero al ser algo tan nuevo Cada salto que se da en el desarrollo Es bastante grande Comparado con un auto por ahí De turismo de carretera Que los saltos son mucho más pequeños Y los kilos pesan más Sí, sí, evidentemente sí O sea, es una categoría muy linda Donde no se puede tocar mucho Eso es importante Para que todos los equipos Se puedan venir Y puedan armar una camioneta Y se puede pelear Porque al no tener carga aerodinámica Estamos todos en la misma condición Y eso ya es un paso importante A cualquier equipo que pueda venir Y está bueno eso Que así sea Que se trabaje sobre la parte mecánica Que es más sencillo ¿Nunca se termina de descubrir la camioneta? Digo, aerodinámicamente Que es donde más hay que por ahí Tener en cuenta cosas nuevas Sí, vamos mejorando de a poquito O sea, ya es como que hemos llegado a un techo Y buscamos que tenga más grip Pero la goma no lo tiene Entonces estamos jugando con nada De hecho, las clasificaciones son muy apretadas Pero bueno, estamos bien para mañana Lo que tiene quizá complicado este neumático Es que donde le erraste en la primera vuelta Ya es muy difícil marcar una vuelta buena Sí, en el caso nuestro es mejor Es mejor la segunda En la primera vuelta como que no agarra grip Y la segunda sí Así que bueno, vamos a esperar el día de mañana Que sabemos ya hay varios rivales fuertes Así que bueno, esperemos que mañana sea una linda carrera